¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarte? Perdona que te moleste, pero me acabo de cortar el pie. Está sangrando mucho. No creo que sea serio, pero me duele mucho. Déjame ver. Bueno, te puedo limpiar y ponerte una tirita. ¿Cómo te pasó? Me parece que vas a necesitar puntos. O sea, tendrás que ir al hospital. Pero no sé dónde está o cómo llegar. Mis amigos todavía están en la playa y no saben lo que me ha pasado. Tranquila, yo les aviso y os llamo un taxi. ¿Tienes la tarjeta europea de seguro sanitario? No, está en mi cartera, en el hostal. Uno de mis amigos puede cogerla de camino al hospital. Muy bien, voy a llamar al taxi enseguida. Así que, ya sabes, practica, practica, practica. Gracias por ver. Y por favor, apoye a este canal por gustar y comentar este video. ¡Buena suerte! ¡Gracias!